Paseo por la calle y me paro a pensar en todo lo que se espera de nosotras. La sociedad nos brinda una vida plagada de exigencias, reproches, culpa y censura. Cada vez tenemos que dar más de nosotras mismas para poder llegar a todo. A una velocidad vertiginosa corremos de un lado para otro, mirando nuestros relojes y cronometrando nuestras vidas, sin tiempo para verbalizar ni siquiera un hola ni un adiós. Construimos telarañas que nos conectan con medio mundo, pero olvidamos prestar atención a aquellas que nos rodean. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que no estoy sola. Somos muchas. Estamos centradas en nuestras pequeñas grandes batallas del día a día y olvidamos que podemos ayudarnos entre todas. Y si empezáramos a prestar atención a la persona que tenemos enfrente, ¿veríamos algo distinto? Tu intriga por saber sobre todo y como que ahora tengo otra visión de las cosas y eso es gracias a ti. Dices, venga, pues me voy a apuntar a esto y te apuntas. Yo quiero hacer esto y lo haces. Si has conseguido salir de cosas que muchísima gente no ha podido y te has superado a ti misma, pues como que me hace sentir que yo también puedo hacerlo. Toda la fuerza interior, las ganas que le pones a todo, que eres una leona, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Me gusta también que tengamos muchas cosas en común, porque al final con otras personas puedes tener cosas en común, pero no en cuanto a ideas y salir contigo. Me protege un montón demasiado, pero me gusta. Cuando escuchas una idea que no has oído antes, antes de ponerte a juzgar en primer lugar, intentas entenderla. Es muy simpática y muy extrovertida y siempre nos hace reír. Dice lo que piensa y es muy guay porque sabes que no te va a mentir ni nada. Es muy perseverante y aunque le surjan miles de movidas, acaba de alguna manera solucionándolas. Estás metida en las asociaciones, la carrera, cuidando de todo el pueblo ahora mismo y sigues tirando de ello. La verdad es que te quiero mucho. Es que eres luz. Y el día en el que veas todo lo que tienes dentro y seas capaz de que ese volcán que llevas erupcione, va a ser increíble. Sí. Sí. No. Sí. Sí, pero no tan libremente. Alguna vez, alguna cosa así. Tal cual. No. No. Para las palabras feas siempre hay tiempo y para las bonitas no tanto. Pues súper bien. Sí. A la hora se me ha hecho mucha ilusión. Más buenas. Sí. Muy sorprendida. Yo ahora mismo tengo aquí como un nudo que la quiero abrazar y... Pues muy bien. Bien, porque siempre es agradable que te digan cosas buenas. Yo ahora mismo con toda esta libertad. Cuando me paro a mirar a la persona que tengo enfrente, me doy cuenta de todas las cosas que tenemos en común. Cuando miro más allá de mí misma, encuentro mucha gente que hace que me sienta segura. Descubro que no estoy sola. Un tipo fraternal entre hermanas, ¿no? Entre mujeres. Pues... Es básicamente el apoyo entre mujeres, teniendo en cuenta la situación social en la que nos encontramos. Nosotras somos las que nos tenemos que apoyar. El amor y el apoyo. Poner a la otra, literalmente a la misma altura de ti misma, en lo de lo que importa. No tener nada de rivalidad, alegrarte de... Admiración también y respeto. Es como esa unión, ¿no? Ese hilo en el que tirar. Intentar estar ahí, para hacernos más puestos. Sororidad, agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Sororidad es solidaridad. Sororidad es lo que siento cuando miro a los ojos de la chica que tengo enfrente y entiendo que compartimos una misma realidad. Es descubrir que formo parte de algo mucho más grande que yo. La sororidad es imprescindible. La sororidad es inevitable. La sororidad es magia. La sororidad es un efecto de las personas que han enterrado. La limpieza es una gran protección. La silencio es un efecto de los que puedan entrar. La limpieza es un efecto de los que tienen dentro de la humanidad. No hay que tener, sino que puedan entrar en el BBC. No hay que tener en cuenta, no hay que tener, sino que tengan, sino que tener en cuenta. ¡Que va a vencer, que va a vencer!